El Astillero Pacific Alvaro Creo que con pistola, nada más Tiroteo dentro de la instalación del Astillero Pacific Alvaro Las salidas están bloqueadas, mantienen la calma y busco una cobertura rápida si quieres sobrevivir Batallo de Astillero A ver si me dejas jugar en tercera persona Si, ahí está, ese si tiene tercera persona Excelente No lo quise matar a Pierre porque pensaba que era el grito Un error fatal, boludo Uhhh, que suerte que tuviste hijo de puta Si, no la tuviste dos veces Dale Chiguchi es mi forma desagradable de comer ¿Qué hacemos? Aprovechen estos 20 segundos en los que estoy ganando una vez, boludo Después no ganó más, boludo Después no ganó más, boludo ¿Dónde estarán? Acá estoy Acá estoy Ohhhh Loco Pablanga está inspirado Tengo que darle Tengo que darle Una bala perdida Ah, que amarro que soy No, papá No, papá que te va a matar la concha de tu hermana No, papá que te va a matar la concha de tu hermana No No Tío, ahí sí, me matás regaladísimo Uh, no, te cagué No, no te maté Hijo de puta Uhhh Que lindo Que lindo Tomá Y ya no te podía inspirar Yo no te podía inspirar No tenías ganas Nooo, me hizo mierda bro No, a mi no Pero pegale, limonadito de vivo, matalo Nooo Mirá, si montan ustedes dos allá hijo de puta Uhhh, me he perdido la costa No, no, sos un hijo De nada No, porque Uyuyuyuyuyuyuyuyuy Oh, me hicieron flex No, tenía metralladora, no la puedo controlar si la metralladora es hija de puta Porro No, no me dejaste... What the fuck? Qué mala leche Pablo, estamos compitiendo tanto en nosotros a ver quién mata a quién que va a terminar pasando lo Andy, boludo ¿Qué estoy diciendo Pablo? No, yo le disparo a lo que venga Tarde, tarde le cabía la bala al chaval Si vos decís... No No Uff Mirá, viste que lo digo, lo mato el pibe No, no ¡Eh! ¿Qué onda? No, de todos lados era... Sí, boludo Por la PC, por todo Te salvaste, eh Qué mierda, tenés el joystick fijado en la cabeza, no? Me parece a mí Y no es una lucha muy honesta que digamos ¿Vos te escuchaste acá? No, de todos Casi te agarro, Piero, boludo, justo se me acabó el tiempo, estaba ahí al costado tuyo Vamos, carajo Si vos lo vienes en el video, lo estás jugando ahora, seguro 5 bajas con tiros de la cabeza Cuarto encima salí, qué bronca, boludo Cómo mierda sacó cuarto Cuarto Tenemos una carrera llamada Godzilla Ya pueden darse una idea Che, ¿esto es una carrera? Carrera con motos a dos vueltas En Godzilla Partida a muerte con motos, la concha La calentura Parece que está re caliente con lo que le costaba llegar, boludo Ahí tenés una idea de lo que es Godzilla, no? Eso que ven arriba es Godzilla, bueno Diseñado con containers, obviamente Pero todavía no, no se apuren Le dije que no se apuren Saben que hay que subir eso Date una idea Joder, me quedaron lo de atrás Y subí por la cola No sé todavía en realidad por dónde Por la imagen que vi cuando elegí la carrera, supongo que hay que subir Por Godzilla Por la cola Por la cola Gracias por la mano Me mataste, boludo Ah, me caí Gracias Fabián por tirarme Nooo, boludo Hay que llevar más carreras Nooo, ya tenés por la de este ángulo Che, pero o sea, no llega Si, hay una manera Si, hay una manera Hola En avión Tenés que empujar para adelante, boludo Como haciendo la willy Si, si Oh, oh Para atrás un punto Esa Uh, quien se hizo mierda, boludo Jajaja Yo, 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 yo jajaja 五o jajajajaja Ahhhh la puta derive Uhhh, mirá 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 uooh Uh me fioleto ¿Y algúnyo ya llegó? Adelante cuando termines de subir, ¿o no? Con eso da el toquecito que le falta para subir, ¿o no? Me voy a hacer mierda cuando caiga Che, ¿ya subieron todo? No Hola Hola Nooooo Si vos decís Dale Mirá No llega, boludo No sufra, Maxi Si, sufro porque recién llegué y ahora no quiere subir, ¡ahí está! ¡No! No sé por qué se cayó de la moto... No sé a tu hermana, boludo Con lo que me cuesta llegar acá arriba, el pelotudo ahí se cae Tres huevos me cuesta llegar hasta acá, boludo No, por las dudas no, a ver si no me gusta Tenés que tratar de agarrar en el aire el checkpoint Falta eso ahí El checkpoint El checkpoint Tengo garantizado el segundo lugar, ¿no? Me gusta que es Está jodido derechito Mirá que virgen que soy, boludo, pa... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, me gusta que es tan grecia malísimo Tengo muchas ganas de saber esto ¿Alguien terminó una vuelta de los que quedan acá de los tres? Sí, yo ¿Quién? Todos terminamos de lo que quedan Ah, todos Ahí está, ahí se termina Ah, mirá, deja tres, si o si Me muero si llega ahora acoso o no Boludo me pasó No, no, mirá como voy para abajo ¿A dónde vas, boludo? Jajajaja ¿Cómo? ¿Esto cómo? Ay, ay, ay Que garrón Que va la puta que lo parió NF Pero... Que joder mierda Estaba bueno igual, boludo Pasa que era jodido lo de la cola No sabía que era tanta altura, boludo